hola muy buenas amigos bienvenidos a cod mobile hoy les traigo muy buenas noticias acerca de cod mobile ya que tenemos información más que nada más que confirmada pero me trae todo del modo zombie la fecha que va a salir y de nuevas cositas como un nuevo mapa y un cambio en un mapa que va a llegar también en cambio en el logo así que sin más vueltas vamos a comenzar por lo primero por antes que nada voy a dejar de los créditos al lucky man porque algunas de las informaciones que vamos a ver acá las obtuve de su canal así que nada este va a ser el logo más o menos con temática invernal navideña que va a llegar entre diciembre y enero para el juego con obviamente la actualización correspondiente con demás modo de juego modo zombie nuevos mapas y demás más cosas así que continuamos tenemos acá imágenes del código fuente de cod móvil que nos indica que el mapa crash va a sufrir una modificación que va a ser la siguiente que vamos a ver acá en pantalla bueno este mapa mucho los conocemos así como vemos acá en estas imágenes en pantalla como ven es el mapa del helicóptero partido al medio y bueno el mapa va a ser así ahora como vemos tiene su temática navideña con el arbolito ahí los regalos y muchas luces de colores por todo el mapa en muchas imágenes no tenemos ya que bueno son filtraciones nada más pero bueno así va a ser el nuevo mapa crash se va a llamar crash snow así que nada atentos que el mapa va a estar bastante bien va a ser más o menos como cuando se modificó el mapa standoff a temática halloween pero bueno ahora le tocó a este mapa así que bueno continuamos con demás cosas bueno además de los cambios del otro mapa vamos a tener un mapa de nieve también llamado summit que éste pensé que ya había hablado de este tema pero bueno de este mapa se viene hablando hace mucho de que va a llegar a con móvil en el modo multijugador así que nada habrá que esperar para verlo aunque éste ya está en con los de play y pc así que nada para los que son viejos en el juego saben cuál es el mapa y qué tal está ese nuevo mapa bueno toca hablar del modo zombie que como saca lo público el propio con mobile que el modo donde llega al 24 de este mes y el 24 de noviembre vamos a tener disponible el modo zombie así que atentos con el tema de actualizaciones y demás cosas ahora vamos a mostrarles los boss o los zombies que van a aparecer en este modo de juego bueno acá tenemos en imagen uno de los bots que van a estar en el modo zombie que como vemos no es un zombie es una especie de trends o de árbol no sé qué onda este bicho pero no va a estar en el modo zombie acá pasamos al siguiente boss que se ve bastante bastante grande como para enfrentarlo pero bueno tenemos este como vemos ahí tenemos tenemos a la vista sus armas así que bueno atentos con este bosque se ve bastante difícil tenemos una especie de escorpión no sé qué onda pero bueno se ve que también va a estar en modo zombie de cosmo bail así que no sé qué pensar de ese bicho zombie no parece así que no sé por qué lo van a meter pero bueno pasamos a este que no tiene brazos parece uno de silencio alguien que haya juegos de juego hay un monstruo parecido a este pero bueno aquí pasamos al perrito que siempre si hay modo zombie hay un perrito son que uno está bastante bien bastante bueno y bueno pasamos el zombie soldadito que como vemos acá tiene ahí un palo en la mano no sé qué onda tiene armadura y demás cosas bueno acá tenemos algunos iconos que van a estar por ejemplo racha de puntos cuando hagamos combos cuando nos ataque un zombie y demás boludeces que tenemos normalmente en el juego cuando jugamos partidas normales o partidas multijugador como ven todo esto va a estar disponible dentro del modo zombie como ven ahí tenemos lo que es la vida la mira para apuntar demás botones que cambian obviamente dependiendo del modo de juego como venimos acá algunas mínimas imágenes de lo que es el mapa y algunos efectos especiales que van a estar dentro del modo acá les voy a mostrar algunas imágenes también que publicó el lucky man en su vídeo acerca de este modo zombie como ven hay varias cositas no se ven full full hd 4k porque obviamente son imágenes sacadas del código fuente del mismo juego así que nada como es bastante interesante el modo son igual contentos lo último novedades que tenemos acerca de cod mobile así que atentos a las próximas actualizaciones que van a rondar del 20 al 25 de noviembre aproximadamente así que nada estén atentos a lo que es eso borren todo el no por para tener espacios en la próxima actualización así que nada díganme qué tal les parece el modo zombie y de lo que se viene en este juego en los nuevos mapas y las nuevas temáticas también hay filtraciones acerca de un nuevo mapa multe battle royal pero como no tenemos imágenes no quise hablar mucho del tema así que cuando salga algo obviamente lo voy a traer acá al canal así que nada gente este fue el vídeo de hoy espero les haya gustado si así fue dejen su like no olviden suscribirse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye